En el epígrafe 2 del tema 4 hablamos sobre las fusiones y adquisiciones de empresas. Las fusiones son uniones entre dos o más empresas en las que pierde la personalidad jurídica al menos una de ellas. Hay distintos tipos de fusiones. La fusión pura, que se da cuando dos o más empresas, generalmente de un tamaño similar, se unen en una nueva empresa, aportando todos sus recursos y disolviendo las anteriores. A y B dejarán de existir para formarse. En una fusión por absorción, una de las empresas, en este caso la A, prevalece e integra el patrimonio de la empresa B, la cual desaparece. La empresa A o absorbente añade a su patrimonio el patrimonio de la empresa B o absorbida. Existe otro tipo de fusión que se denomina fusión con integración parcial de activos. En este caso, también nos encontramos con dos modalidades. En una primera, la empresa A aporta solo una pequeña parte de su capital para realizar una fusión con B. Y así se crea una empresa que sería la C. Es decir, C se forma con todo B y con una parte de A. En esta segunda modalidad B va a seguir existiendo, pero integra una parte de A. En ambos casos A no se disuelve, solo aporta una parte de sus activos. Gracias. Y también nos encontramos con otros mapas. Y también nos vincula a conocer a la MAC. Gracias.